Georgia reabrió este lunes los comercios tras dos meses de cierre debido a la pandemia del coronavirus, cuya gestión le ha valido al gobierno local las alabanzas de la comunidad internacional. En las principales calles del centro de la capital georgiana, Tiflis, abrieron desde los grandes negocios a los kioscos de prensa o los puntos de venta de empanadillas, muy populares entre la población local. En las tiendas solo puede entrar al mismo tiempo dos personas que deben llevar mascarillas y medirse la temperatura a la entrada. Las autoridades también han permitido la entrada y salida de Tiflis, aunque sigue sin funcionar el transporte público, incluido el metro, y en todo el país sigue en vigor el toque de queda desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana. Por ello, también se han reanudado las obras de construcción, ya que son muchos los obreros que trabajan en Tiflis que proceden de otras regiones. Según los últimos datos, en Georgia hay 638 enfermos de COVID-19, pandemia que ha costado la vida a 11 personas en este país, una de ellas en las últimas 24 horas. Gracias. 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 Gracias.